Cuando una persona es muy activa, no hay mejor compañero que un perro. Existen actividades como el Agility, donde se ponen a prueba a los canes más adiestrados, mismos que muestran tremenda agilidad para hacer diferentes acrobacias. Podemos quedarnos totalmente asombrados al ver los increíbles saltos que algunas razas de perros realizan. En este video hemos recopilado los más increíbles y extremos. Veamos. ¡Gracias! 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 No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!